Yo voy con un MP, yo voy con un MP, lo siento chavales, os tengo que silenciar porque si no no me concentro Como estáis viendo llevo un racha bastante grande porque estoy intentando, bueno, sacarme los raps en modo liga La verdad es una cosa que me apetece, he estado intentando sacármelos, pero bueno, no lo he conseguido Tampoco me voy a poner ahora a muerte a sacármelos porque, bueno, si caen, caen, ¿sabes? Pero no va a ser algo que yo intente a muerte, simplemente porque... Madre mía, cuidado compañero, madre mía que ha venido a por mí a muerte En fin, lo que estoy diciendo, no voy a intentar esto súper, súper a muerte porque simplemente la gente tiene pinta de ser buena Y no creo que me lo saquen ni de broma, así que voy a jugar normal y ya está No voy a jugar en plan intentando sacármelo porque no tendría mucho sentido En fin, van a ir por aquí, ¿no? Deberían venir Mirad, es perfecto, sí Alguien más, aquí otro más, madre mía, pues llevo bastante rachita, ¿eh? No va nada mal esto, no va nada mal, oye Y cuidado, tened cuidado que nos pueden remontar en este punto caliente toda la ventaja que le hemos tenido del primero muy fácilmente Hay que intentar entrar bien La cosa es que entrar por aquí es bastante complicado A ver si... Mitiéndonos por aquí sin que nos vean Es una solución buena Creo que sí, puede ser que sí, sí Vale, perfecto Eh, estos 20 segundos creo que lo podemos aguantar sin problemas aquí Voy a poner aquí igualmente por si acaso Vamos, que dudo que vengan Mira, aquí venía uno, muerto Vale, pues vamos al siguiente, 48-30, vamos bien Va todo guay, la verdad Uh, 48... Vale, hacemos 50 en este punto Dejamos un segundito más, eh Muertes tú Muertes tú, increíble Ah, esta vez hombre un poquito, un poquito campero Ah, ostras, salimos en su espalda Hmm, no creo que se lo esperen, eh No creo que se lo esperen porque va a morir Pero siguen saliendo aquí No, creo que salimos aquí nosotros Y ellos van a venir por el wallrun Mirad, 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 mirad Como vienen por el wallrun No, no vienen ahí por el wallrun, eh Me he confundido, me he confundido Que estaban viniendo cerca del wallrun Pero no en el wallrun A ver A ver si puedo rascar algunos puntitos más De estos 16 que quedan Ah, ven, los coge el compañero Le ayudo aquí yo Ah, no, este no es compañero Ah, sí, es compañero, perdón Vale, al siguiente, al siguiente, al siguiente A ver si nos podemos meter pronto Y hacemos aquí unos buenos puntos Porque nos han remontado un poquito, la verdad No hay que decir que no Porque sí, es verdad, es real Nos han remontado un poquito Ah, ¿por qué no miro a la derecha, tío? Esta gente va bien, esta gente va bien Porque vamos, los raps, vamos En esta partida ni de broma Intentaré sacármela en otra Porque es que no me he cambiado las rachas Entre partida y partida esta vez Pero vamos, los raps aquí Es imposible totalmente Esta gente, obviamente para sacarse los raps Tiene que sacar gente más mala Y en esta partida, pues Obviamente voy a intentar luchar por ganarla Y poquito más Porque vamos, es que no se puede No se puede mucho más Están aquí, ¿no? Mirad, eh, perfecto Seguimos saliendo mal, tío Seguimos saliendo mal 19 bajas No, no voy nada mal Voy, voy bastante bien Pero hay que meterse bien En este punto Joder, qué movimiento más raro he hecho hoy Vale, hemos cambiado el respawn Quedan 30 segundos Y se lo acabamos de cambiar Así que Joder, van un poquito lagados esta gente, eh Oh, joder Joder, me he puesto muy nervioso Me he puesto muy nervioso 10 segundos Ey, vamos al siguiente, vamos al siguiente Vamos al siguiente ya No vayas para acá ¿A dónde vas, compañero? Uy, lo siento, lo siento Déjame pasar, por favor 81, 87, eh Ya nos están, bueno Nos están ganando ya directamente Puf Se ha sucio de un M-equipo Vamos a ver al siguiente aquí Vale Bajamos todos por aquí Increíble, eh Tenemos aquí la pandilla La pandilla que baja Vale, voy a intentar Oh, qué doble más buena Qué doble más buena, chaval La verdad que se la ha liado aquí bastante No creo que se esperase que viniese por aquí Y ellos ya estarán yendo al siguiente Así que Vamos al siguiente nosotros también A ver, por aquí Por aquí creo que podemos ir Guay Ellos estarán por medio No sé por dónde estarán, la verdad Solo sé que aquí hay uno Cuidado, cuidado No, no, no Qué bueno Me lo ha hecho muy bien, tío No lo he visto, tío No lo he visto Qué rabia Siento Joder, que vamos poniendo y todo, tío No me mola nada Hay que remontar ya Intentar irme por aquí Yo creo que no me lo esperan Por aquí, la verdad Sinceramente Si vas por aquí Si vas por este lado Está bastante bien Eh, muérete, muérete, muérete No se ha muerto, tío No se ha muerto El siguiente es muy importante Aquí se puede decir Bastantes cosas A ver, te metes tú Vale El siguiente No sé dónde ponerme, tío No sé dónde ponerme muy bien, la verdad Creo que voy a pusear aquí Esta baja es importante Así que no me la voy a jugar Joder, me ha dejado muy rojo, tío Aún tirándole el camo Madre mía Vale No sé por dónde se espera este hombre que vaya Pero voy a ir por aquí abajo Ah Vete, 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 vete Déjame pasar, déjame pasar Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí Hearthstone, el Hearthstone este El Hearthstone este No puedo No puedo usarlo aquí ¿En serio? ¿Por qué? No entiendo Espectro, espectro, espectro Estoy en uno de los raps Estoy en uno de los raps Estoy en uno de los raps Oh Oh Estoy en uno de los raps, eh No me la juego, no me la juego nada No me la juego nada Que estoy en nada de los raps Vamos Que se mate a uno, tío O si no lo tiro yo aquí Ya ves tú el problema Vale Vale, doble baja Estoy a 25 de los raps, tío Vamos Los raps Me he sacado los raps 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 Aquí ya marca la diferencia, eh Aquí ya marca la diferencia, bros Vamos allá Raps Me he sacado los raps Me he sacado los raps Pensaba que no me iba a sacar ni de broma aquí Pero sí Toma, chaval Vamos Uh Me he puesto bastante nervioso, tío Cuando he visto que me quedaban pocos para los raps Me he puesto bastante, bastante nervioso Pues nada Pues nada Raps aquí Me habían dicho que iban a reventar Bueno, era bastante colega No pasa nada Pero los raps han caído, la verdad Bastante, bastante frescos Han caído de la bahía Y nada, joder Qué bien, qué guay, qué guay Los raps por aquí Los raps, tío Cómo mola A ver cuántas bajas le puedo hacer con los raps No sé cuántas, pero vamos Muchísimos Madre mía, madre mía Madre mía con los raps, eh Con los raps A ver, si hombre va por aquí Como que vendrá por esta zona No, tío No, tío El que bien me ha reventado Ah, bueno, no pasa nada Ya se habrá acabado los raps, creo De parte, tío Raps en punto caliente O sea, tampoco es algo súper difícil No sé Si os mola esto Si Supongo que si os gustará Si queréis Intento sacarme la nodriza, ¿vale? Me pongo la nodriza Y tal que me saco los raps Me intento sacar la nodriza Que es algo bastante más complicado Pues porque son Algunos puntos más Pero oye, si me saco los raps ¿Por qué no me voy a poder sacar La nodriza? Estoy teniendo mal aim O sea No estoy teniendo mi mejor día de aim Hoy para nada Lo único que tenía bastante suerte Con las rachas Pero vamos El aim lo tengo bastante Flojo Además me he puesto antes un poco nervioso Con el tema de los raps Y el aim lo he tenido bastante flojo Paso de cambiarme Pero oye Vamos a tener cuidado Pues la tontería de los raps No lo tenemos ganado para nada O sea Nos pueden remontar ¿Dónde está esta gente, tío? Vamos, aquí Vale Oh, son buenos O sea, son buenos O sea, me acabo de sacar raps Con la gente bastante buena No son malos Porque se nota que no Pero he tenido bastante suerte En el tema de las razas Como os digo Y me lo he conseguido sacar A ver Me moriría 5 bajas más Y llegar a las 60 Sería algo bastante top La verdad Vale Me he hecho aquí uno Me hago aquí a otro Y otro más aquí No me lo he hecho yo Pero no pasa nada Porque vamos por aquí Quedan 41 Queda nada Queda nada de partida Queda nada de partida Queda nada de partida Queda nada La mata mi compañero 45 46 6 puntos más Y nos metemos Pero quiero hacerme Dos bajas más Quiero hacerme dos bajas más Me molaría mucho, tío Dos bajitas más Va 4 Una baja más Una baja más Una baja más Y lo tengo 47 48 Y lo ganamos Aquí Vamos a desilenciar a la gente La verdad Ha sido una pasada Me ha gustado muchísimo la partida Para despedir Le voy a desilenciar Espero que os haya gustado la partida Si queréis Si este vídeo llega a 15.000 likes Me intento sacar la nodriza Bueno, el próximo vídeo De los próximos Me saco una nodriza En modo liga Un poquito más Espero que os haya gustado Si os ha sido así Dejad un buen me gusta Un saludo a todos los suscriptores Que hay aquí Y nos vemos En la próxima Adiós